Precios $15, $17 ¡Qué caro! ¡Se ve aquí, se ve aquí! ¡Muchas gracias a vosotros! 15 maletes Un montón Esto, plástico ¡Madre mía, hasta bastoncillos! Cajitas Bolis Dos euretes Pues es parecida Y esta que cuesta 12 Bueno, cosas de la Barbie Un montón Accesorios Y pistolas de Nupia Y pistolas de Nupia Bueno, el de... Porro Chac Dos de rosas Un montón de tonterías Un montón de tonterías Un montón de tonterías Porro ¡Lladas! 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 ¡Princes! ¡Princes! ¡Carritos! ¡Más por ahí! ¡Ay, esto cómo mola! ¡Los ositos! ¡Qué graciosos estos conejos! ¡Los princes! ¡Toy Jerry! ¡Princes de cabrito! ¡Los malos! ¡Ministro Blimbox!